Soy Dolores, ¿en qué puedo ayudarle? Y en cuanto venga don Fernando le paso el aviso. ¿Sí? ¿Gimnasio Arruín? Sí, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Esa clase? Vale, pues espero que miro a ver. Mira, lo tienes los lunes y miércoles. Sí, de nada. Vale, sí, que tengas un buen día. Vale, chao, chao, chao. Dolores, ¿la escucha? Hola, mira, perdón que insista. ¿Están ahí? ¿Cuántas veces te he dicho que no llames a este teléfono? Sí, sí, he mirado en el tercer piso y en el cuarto. Y no, no, no está. Si sigues con ese tema te cuelgo y listo, ¿lo entiendes? No, no voy a ir ni hoy ni mañana ni... Un momento. Vale. Mira, te llamo luego, ¿vale? Hasta luego. Por fin. La he echado menos. Ana, la llevo buscando por todo el edificio. Cada vez nos lo pone más difícil. No, no, no. No, no hace falta. Enseguida acabo. Mira, colocamos el papelito hasta aquí. El voy aquí. Así. ¿Ves? Ya conoce el protocolo. No podemos perder el tiempo. Provecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.